Antes, esas imágenes de la nueva foto de este gobierno, el gobierno mastodóntico de Pedro Sánchez con 22 ministerios que esta misma mañana se han hecho esa fotografía en las escalañatas del Palacio de la Moncloa antes de asistir al que será el primer Consejo de Ministros. Esto se produce después de que ayer se produjera la toma de posesión. Félix Bolaños lo hizo en medio de un escenario en el que tiene un escaso respaldo del mundo judicial pero diciendo que lo del Consejo General del Poder Judicial hay que solucionarlo cuanto antes. Y es cumplir un mandato constitucional, buscar la convivencia democrática, dentro de la ley, dentro de la Constitución y desde luego es necesario devolver la normalidad al Consejo General del Poder Judicial. Absolutamente imprescindible. Renovar el Consejo no es una opción, es una obligación. Tengan también por seguro que todo lo que tenga que hacer lo haré con diálogo, pero lo haré todo. En fin, esas declaraciones se producían antes de conocer el balapalo del Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado sobre al anular ese ascenso de Dolores Delgado. Lo que entendía el Tribunal es que existe, que aprecia una clara desviación del poder. El Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de lo militar. Ocurre debido al recurso presentado por el Teniente Fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda García, que también competía por la plaza y tiene experiencia en jurisdicción militar. El nombramiento de Delgado fue adoptado por el Consejo de Ministros a petición del actual Fiscal General del Estado, Álvaro Ortiz, con el que tiene una relación estrecha y así lo expone la sala de lo contencioso administrativo del Supremo. El actual Fiscal General del Estado fue elevado a la máxima categoría de la carrera fiscal por una decisión exclusiva de la señora Delgado García. La arbitrariedad vendría dada por el hecho de que la señora Delgado García no tenía conocimiento especializado ni experiencia práctica en derecho militar. La finalidad realmente perseguida por el Fiscal General del Estado, consistente a su modo de ver, en saldar una deuda de gratitud. Se considera que ha habido una desviación de poder por parte de García Ortiz y que las vacantes se tienen que ocupar solamente por el criterio del mérito, no por conflicto de intereses, como podría haber ocurrido previamente. Dolores Delgado fue Fiscal General del Estado durante dos años y cuando dejó el puesto le sustituyó Álvaro García Ortiz, actualmente en el cargo, y el cual seleccionó a Delgado para que dirigiese la Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, y justo antes de que hubiese elecciones. Su nombre fue el más destacado ya que venía de la mano del fiscal y le fue allanando el camino. La decisión del Supremo deja en el aire este cargo. Delgado ha calificado como injusta la sentencia del Tribunal Supremo y afirma que se vulneran sus derechos fundamentales.